La sensación de que habíamos perdido 3 puntos, aunque hayamos puntuado, al final íbamos ganando y tuvimos ocasiones claras para sentenciar el partido. Creo que no estuvimos sumando, pero al final ellos de juego no tuvieron ninguna ocasión con las dos esas que sacó Diego de estrategia, que tuvieron de córner. Nosotros sí que tuvimos claras y no las aprovechamos. Al final pasa que en algunos partidos te penaliza, como fue este, con un sabor real y dulce por eso. Creo que al final tuvimos la victoria ahí, pero no se pudo y espero que en el próximo partido ya volvamos a sacar los 3 puntos. Estoy contento por eso y por volver a jugar desde el inicio, pero como digo siempre, al final lo que más importa eran los 3 puntos que no pudimos conseguir. La ocasión que tuve con el 1-0, que al levantar la cabeza ya se me echó muy encima, no me esperaba que saliese tan rápido a bloquear mi tiro. Y sí que achicó muy rápido el portero y intenté levantarla un poco por el medio, pero la mano le evitó que entrase. Y creo que tenemos que aprovechar esas situaciones para poder matar antes los partidos. Yo digo siempre, el míster es el que decide. Yo sé que estoy trabajando bien en los entrenamientos para ponerse lo difícil. El míster es como cada uno de nosotros y él ha tomado esas decisiones que ha estado tomando. Es el entrenador, es el que está enfrente de este equipo y creo que yo con el trabajo lo tengo que poner difícil. Y sé que desde un inicio de temporada estoy trabajando bien y es lo que yo digo siempre. El míster es el que decide al final y nosotros estamos aquí para ir al equipo. No. 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 No.